Canelo aclara que revancha con Vivol sería en semi-pesado, es mi prioridad. Pero no descargo la aplicación para hacer nada. Si se realiza la revancha con Dimitri Vivol sería en semi-pesado, seguro Saúl Canelo Álvarez sé que puede vencerlo, pues él no llegó al 100% a esa pelea y puede dar más, pero el ruso no. Mismo peso, tal cual, dijo Canelo en una entrevista en el canal La Saga. Claro que puedo, no es que crea, sé que puedo. Por lo que se vio en la pelea del 7 de mayo pasado, cuando Vivol venció por decisión unánime el Canelo, la recomendación de las leyendas o ex-campeones como Julio César Chávez es buscar otra pelea, pero el campeón indiscutido super medio insiste en la revancha. Eso es mi prioridad ahorita, comentó. Mis respetos para Chávez, siempre lo voy a respetar, lo sabe el campeón, pero al final no es lo que quiera. Canelo Álvarez dejó en claro que no es cerquedado capricho buscar la revancha con Vivol, es la confianza que tiene de que puede vencerlo. Es algo que quiero hacer y sé que puedo lograrlo, insistió. Porque sé cómo fui a esa pelea, sé que lo puedo hacer y lo voy a hacer. El campeón mexicano ha dicho en otras ocasiones que no hizo la mejor preparación para esa pelea, algo faltó. No podía hacer las cosas bien porque no hice un entrenamiento como debía, dijo. Por lo mismo de mi mano y esas cosas. Revancha con Vivol sería en semi-pesado, seguro que puede vencerlo. A pesar de todo, aseguró que hizo una gran pelea, y que le faltaron uno o dos rounds para ganar. Me faltaron uno o dos rounds para ganar, fui muy competitivo, señaló. Como no pude hacer un entrenamiento bien, le gano los primeros rounds y me empiezo a fatigar. Y aunque Vivol fue el vencedor, el ruso entregó todo lo que tenía, pero Canelo no, y por eso confía, que bien preparado, puede vencerlo. Al final de cuentas estoy seguro, además yo no di mis 100%, él sí, concluyó. Él ya no puede dar más y yo no, di el 100%. Será a mediados de enero cuando Canelo comience a golpear, ya recuperado de su mano izquierda, en espera de hacer una pelea en mayo, y luego buscar la revancha con Vivol para septiembre. ¿Le encanta ser titular de una tarjeta? Ella es Mastercard, no Visa. Y a los que me odian, les doy consejos. Tu comentario suena demasiado amable. ¡C damagingos a verlo así! ¡CDrive! ¡ressive! Gracias.